Argentina es un mercado valioso para el fútbol hondureño, tanto jugadores como cuerpo técnico han destacado en el país, ya contamos con un subcampeón del mundo como lo es Pedro Troglio quien ha sido campeón con Olimpia, ahora se maneja la posibilidad de que un campeón del mundo haga presencia en el fútbol del país, ante la sorpresiva noticia de que Héctor Vargas llevó un acuerdo con el Real España para rescindir su contrato, luego de que la directiva quisiera despedir a su hijo por realizar un trabajo ineficiente, se maneja que un campeón del mundo con Argentina toma las riendas del equipo, uno de los nombres que suena es Luis Isla quien fue arquero en su etapa como futbolista y que salió campeón de México en 1986 con la selección argentina a pesar de no tener un solo minuto de actividad, lo inesperado es que haya mandado un guiño para el equipo catedrático, todo se desarrolló con una publicación en redes sociales que el ahora técnico decidió dejarle un guiño a la máquina, vamos respondió el argentino cuando fue vinculado a la máquina dejando claro que tiene amplia disposición de dirigir en el país, si bien como técnico principal no ha tenido mucha trascendencia solamente ha dirigido a tres equipos pero ya tenía un recorrido como asistente técnico incluso se dio el lujo de compartir banquillo con Diego Maradona pero no creo realmente que la máquina esté interesado en un técnico con poca experiencia es más no creo que tengan pensado en qué hacer ahora que Vargas quedó fuera del equipo veremos qué sucederá y quién será el elegido para un nuevo proceso de la máquina para ustedes amigos, quién creen que sea el técnico idóneo para tomar las riendas de la máquina déjenmelo saber en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!